Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya saben, mi nombre es Cheto Estoy de nuevo aquí en el juego Ya sé que me he perdido creo que por más de un mes Pero... Ya estoy de vuelta Y no estoy solo, hoy estoy con Javier Saluda Javier La gente quiere escuchar tu voz Ya, pues estoy aquí en Liga de Leyendas Y vamos a ver qué tal me va Voy a ir a DC hoy Sé que mi cuenta, la anterior La que está ya más avanzada Me la bandearon por quedarme mucho FK Sé que soy un novato con eso Vale, comienza la partida Y empezamos ¿Tú de qué vas Javier? Un lado Sería bueno que en vez de Comprarte el Totem de Visión De siempre Llevaras el del Camelador Y te compras el guard normal Dura más Eh, me compro el guard No, no tengo dinero para comprarme el guard Sí Nunca me gusta jugar el lado morado ¿Vamos a invadir o qué? No sé Invadimos No sé No entiendo por qué Ismael está ahí Le gusta joder partidas Me gusta trollear partidas No sé Eh, te ganaron Mit Ven support Support Bueno Estás de esa No No Vas a reírme Quisiera que invadan No Pero ya es muy tarde como para ir a invadir recién Ajá, pero digo que quisiera que venga No, no, déjalo La 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 Claro, Pantheon, Nicker top, obviamente Pantheon top, tubos de jungla, yo voy a DC Daria va a soportearme, ahí está Por ejemplo, no le agazo Otro le agazo Por su normal Vale, yo te ayudo con los minions Me lo robo, ah no, no me lo robo, no me lo robo Voy para acá Todo con un Twitch Y con un Twitch Y me agarra Pero no me hace nada, soy muy OP Farmeo, farmeo No me gusta jugar con Twitch, ¿por qué? Porque el otro día estaba jugando con Twitch Y comenzaban a solamente a lanzarme su veneno Y nada que ver Vale Vale Lo que es CanSonder es la habilidad de Cersei Invisible También Un War Basta en el War Basta en el War Basta en el War Basta en el War No 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 Ni madres En serio Genial Genial Ajá Vale Voy a comenzar como nunca he comenzado Así que No, voy a comenzar Uy, cierto Le compramos vida Me compré los botes de primero Me compré los botes de primero porque No tengo dinero para nada más Así que Ya pues Genial Está ahí entre que se Ash Ash Perfecto para comenzar el día Si, perfecto para grabar un video Exacto Vale Ya mi Torreta está comenzando a sufrir los estragos de los AFK Torreta OP Puro mid Mandas al support mid O voy yo mid Porque se nos va a volver Pues entonces Entonces Entonces, déjame sobrevivir porque Uhhh Casi Me matan Uhhh Mira mi vida Mira mi vida No Al puto límite No sé Creo que voy a matar a Ari mid Y tú vienes a gankearme nada más Espérate, espérate No entra el tiempo Lo mato, lo mato, lo mato Si, lo mato, lo mato Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Así vamos mejorcito Ari, ve mid Porque Me queda de otra ya Me quedo sin mi support Me quedo sin mi support Supportcito Necesitamos Un mid Anda Ari Jugaré Jugaré Defensivo Yo Seguiré jungleando Y yo jugaré defensivo Hijo de puta Porque siempre me ganas Hijo de puta Mira Intentaré Dar una vuelta más Me voy a los buzos No lo mate No lo mate Hija de puta Cuidado, 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 cuidado No, no, yax, 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 yax Eso, eso, eso Está un toque, está un toque Está un jodido toque No, no, no Se muere, se muere Si queda ahí se muere Dari Vale, se muere Uy, un toque Los minions nos matan Minions, OP, no No vamos Además entra en torre como bueno Ah, como que sabía que estaba ahí Como que sabía que estaba ahí Maldición Voy a guard, voy a guard Si, porque ese Twitch está demasiado fuerte No sé cómo Es por su Su mantenimiento Tiene más velocidad que tú Tiene más daño que tú Tiene el puto veneno Y más resistencia que tú Y el veneno Y tiene un support bueno Que me jala Y que me quiere matar Ya le dije, no quiere Ya le dije, no quiere Voy para allá, esperamos Ven rápido Ven Eso fue estúpido Utilice mi sexta Lo mato, lo mato Ven que lo mato, por favor No, Ari Ari, Ari Eso, Ari Ah, el puto límite Vale Quiero, quiero, quiero crítico Quiero velocidad de ataque Crítico, velocidad de ataque Crítico Velocidad de ataque Voy a defender un atito mid Mira ese Jax Mira ese Jax Mira ese Jax Y ahora mataste Uh ¿Sabes qué? Ven al juego Me salvaste la vida Me salvaste la vida Y lo maté Lo maté ULTI OP ULTI OP ULTI OP No Mi ulti si fue OP Esa te decod No, no, no No decía eso No podía No podía entrar en el salón Ah, vale Déjame limpiar el mid Porque si no Nos toman el otro torrete Y nos toman el midrador Y nos toman el nexo No, no, no Déjame terminar De limpiar aquí Vale Tengo hasta el Hasta el red No sé Vale, me voy A mi línea Voy Voy, no me hagas la Para que voy Eso, a Ariel le da Y yo los gankeo Por aquí Venga el lastigamiento Que tiene la La Ariel Bueno, pues no Me la haré Un rato Vale, muerto Muerto Salmeamos Salmeamos Uuuuh Uuuuh ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? Vale, verga la vida Vale, verga la vida Vale, verga la vida Siempre a mí ¿Por qué no, Larry? ¿Por qué? Vale Ese pantón también necesita ayuda Y lo tiene encerrado Y la torre está a punto de morir Tengo que ir por el top Tengo que ir por el top Mira, yo te cubro mi de estas mientas Tú andas a gankear en el top Sí Está sufriendo ese pantón Con Con ese maldito Aatrox Bien, bien, bien Vale Ayúdame No, te fuiste, te fuiste ¿Qué pasó? Es que quiero ayudar con estos manes Hay tres Dale, dale Entra, entra Ahí está Ahí está No tengo ward No tengo ward Tengo solamente el lente Vente, vente, vente Ya Mira, aquí está Aquí está el man Dejame ver Sí, ahí está Me estuneo Yo también Yo también Suneo A la rata, a la rata, a la rata A la rata, hola A la rata Ya, ya Lo lenteo, lo lenteo Déjamelo, déjamelo Lo dejo Esa es la culpa Sí, estaba con esa cosa No es culpa Vale, déjame limpiar Mi línea Vale, así estamos bien Vale, así estamos bien Vale, vale, vale Fue bot por top Ya no me mando top Sí No importa, no importa Vamos a todas las kills Ahí El Jax estuneo a ti Yo estuneo al Jax Y así lo matamos Ayúden al Pantheon Ayúden al Pantheon Ok Limpio 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 todo esto Pim pam Ya está Voy a pusear un poquito más mid Es que aquí es ese tipo Aquí está ese tipo Aquí está No sé quién es ese tipo Y Buena Ayúdenme en bot Vale, déjame ayudar Va a tumbar top Y te ayuda en bot Necesito ayuda en bot Porque están en Twitch Y el support Voy a dejar que se metan más autorretas Y ya tengo ulti Así que Torealos Puede ser Torealos Te peguen más autorretas Y volteas a la bruta Amigo No, esto No es el tail Por acá está Ese maldito También Aquí está el talón Aquí está Aquí está Aquí está Ya, te vi Necesito ayuda No 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 Muero Si muero Ni merga Ah Ese maricón No sé si permiten hablar así en YouTube Pero Mi merga Bueno Me comprobé esto Y tengo que esperarme a comprarme eso En su defecto O en su defecto Comprobé esto Y Potions ¿Qué tiene el Twitch? Ah El Twitch Mira El Twitch ya tiene Que es activable O sea Lo activa Es Te baja vida Roba de vida Si Atrás Tiene el Diamante Ese es más Todavía Cuerpo a cuerpo Te destroza Dígame que lo matan Por favor Eso Hola Este tipo Este tipo Y No yo corro Lo puedo salvar Pero no yo corro Vale vale Tú corre Ni perga No corro Estúpidos minions No Me alcanzo ese tipo Me alcanzo ese tipo Me alcanzo ese tipo Y a mí también me matan Porque me metí mal Ay Dios Qué estúpido También de mi parte De meterme así No Déjale Escapé 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 Dale Debería jugar Mejor Otras cosas así Estilo No sé Culebrita Snake Escapas Bastante Todas las kills Otras kills Me las robó Otras kills Me las robó El panteón Qué bonito Sí ¿Las tres que tiene? Creo que sí Vale Y yo Tengo un farm Del asco Porque estaba dedicado Cuidado Cuidado Ari Y vega ayuda Vas ahí volando El ulti No le hacen ni madre Yo farmeo Yo farmeo Voy para allá Voy para allá Ven, 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 ven Ven, ven, ven Buenas Ya, listo Buenas 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 Yo no me confío Así que Toma Te doy esto Por si acaso Si, si, si Voy a ir al proyecto Siempre Ah, quiero ganar No Si, si Lo Muño Muño Musica Muño 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 No, me lo maté No No Muño 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 Sem Me Muño Anyway No Uy, vienen todos Ya no entro Puto Corre, corre tú, corre tú Ok No es como que pueda correr mucho Por eso Lol Sabía que en algún momento jalaba No pensé que sería tan pronto Bueno, apuntes Capudac 1, 2, 3 Apuntos, que estoy cansado De morirme Así que No es por nada, pero Mira mi build, o sea, solamente estoy cogiendo cosas Por el coger Ok Terminate el roba de vida, te va a servir bastante Y luego te metes crítico Vale Me falta bastante igual Pero ya va a ser Podría vender las demás cosas Y quedarme pobre, pero no No, no, vamos a ser joder, tonto Vale, vale Estamos jodiendo En vez de hacer dragon rápido ¿Quieres ayuda? Vamos, vamos por baron Dragon, baron Ok Déjame matar a estos man Uy, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ARI Ayuda, ARI Llego Sigue, te pongo la visión No, no, no ¿Dónde está ese tipo? Era el Twitch Era el Twitch, creo Si, si, si No, no, no Ven, ven, ven Ok No creo que ese tipo quiere venir a esa tarde contra mi Así que Entrale Dale Dale Dale, eso es mi cosita Dale 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 Déjamelo Tuyo, tuyo, tuyo Va, 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 va Tuyo ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Limpie un bot! ¡No! ¡Mi línea! ¡Ah! Quiero tu blue Después de esto quiero tu blue Pero Tú puedes pero yo no puedo solito No Tres Ahí viene también Ahí viene Pantion Que se está haciendo el blue Mierda No Mi verga Mi verga no muero No Vale 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 Linda masacre Linda masacre Is something Está bien Esto es al carajo A ver me compro el espadón Ahora si es otra cosa Ahora si es otra cosa No lo necesito Pero voy a meter un poco de espadón A jugar si acaso Y yo voy Ok Tampoco podemos así Está bien cuatro contra cinco Pero Ya tres contra cinco Es como que Ya no mames cabrón Bien Podría ir a empujar Me Como no puedo entonces O podríamos Simplemente Conseguirnos una vida No 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 vamos a hacer varón Solamente vamos a Tiquear que habrá visto Ni siquiera hay necesidad que cheques Porque yo puedo hacer esto Y ya Pero es que Se des Me parece un momentito Está bien Entonces solamente voy a Limpiar minions Miro por Atrox No Ya fue 21 Bueno Cállese Lo robo Digo Ayudo Cállese Sería una lástima Que venga mi ulti salvaje No 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 va mi ulti salvaje Termino de limpiar los minions Carroñero Es verdad Es verdad Vale Ahora si Me voy a bot Yo puedo con todos Tranquilamente Solamente que existe El tipo ese Sabes que solamente Te voy a ayudar Ya Pero es que se van a mover En cualquier momento Ulti salvaje Le da a alguien No 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 le da A nadie Aquí no me coges Aquí no me coges No me coges No Por la rata Y yo voy a ser Carroñero esta vez Ya Es verdad Es mi turno Es que hay que cañer Esta vez Nadie me roba Igual nike Ayúden 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 No puedo Tengo la vida abajo Tengo la vida abajo Espera ahí 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 ¿Tienes guard? No No tengo guard Solo tengo Ayúden Todos los hermanos Chuchicorra por favor No No muero No muero Lanzo esto Y no muero No muero Pusieron un guard aquí Así que voy a quitarlo Listo Se murieron Y yo Hago esto Y se va a la verga Y es Ari Es Ari Nadie me toca a mi Dice Nadie lo toca ¡Nadie! Ahora sí ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Vale Estoy concentradísimo Voy a hacer carritos Todo supo a mí Sí Yo Yo voy a ir a base A comprar Porque Ya tengo para Sanguinaria Incluso tengo para Sanguinaria Para el El Filo infinito ¿Cuál compro? Eh Si lo infinito Pegas más Sanguinaria Te recuperas golpes ¿Tú decías? Sanguinaria La necesito en estos momentos Y muchas pociones De aquí me compro Valarín Espectral Vale Ahí está Twitch Cuidado Ya Es mi culpa ¿A qué estás en más? Es como que Twitch Pegará hartísimo ¿No? Vale Dime que lo matas Por favor Igual lo matas No Te lo robó Díselo Cáese Así Se le da mucha lástima Que alguien te robara el red Cuágetelo Cuágetelo Mira ese Aatrox Mira ese Aatrox No Maldito Vale Vale Viene talón Y viene Aatrox Yo me cargo de Aatrox Si es que puedo No corrido Porque todavía no тем啦 Tú corre durísimo Acá estás Corre No Corras Se escapa Se escapa Ay no Pagatelo Vale 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 Heces por algo Después de esto Podría ser Termina 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 y si vienen vale yo tengo red así que tampoco nadie me toca y él es robot no no es rona no 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 vale recupero vida se lo robo no no me dejan robar empujamos top empujamos top si la próxima va a caer y torres de base otra vez teman se va viene ese tipo tiene que pagar un buen servicio de internet si debería comprar netlife por favor deberían pagarme por hacer promoción mirale el foco que le hizo en el panteón pobre si de a 3 de a 3 y sin sacar vale voy a ver esto exacto buena decisión y yo espero un poquito 10 de oro más 5 de oro más 3 de oro más 2 y listo me compro daño velocidad no más vida a ver a ver como estas si yao estas ya compraste así que ni madre no agerito tengo vida para comprar todavía si cómprate más vida cómprate un citrón de gigante más a ver entonces voy a meterme a banshee vale yo rompo este así sin este dragón es nuevo si no si vamos a ir a hacer aún bien debería comprar no tiene magia esta mano verdad no pero pero tienen esa nota se lo quiero robar no se lo pude robar miércoles ahí está ahí está ahí están ahí están ahí están ahí están yo si puedo llevar los no no puedo sal de ahí sal de ahí ven 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 para acá por acá por acá por acá por acá pobrecita yo solo quiero a un tipo por favor dime que podes por favor dime que podes No puedo, pero esta aquí, esta aquí Tu si puedes, tu si puedes Te va a flashear No, va a usar su habilidad, se pendejas de calor No, 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 dime que lo matas Si lo matas Lanzale a tu tontería esa Ni que mierda Aaaaah, me esta jodiendo Corre, corre, va a quedar, va a quedar Voy a magar, voy a magar Voy a baquear, porque ya no puedo salir de aquí Voy a baquear y ya te quedo Y baqueaste Ya esta Vale, tengo ospila de infinito ahora si No, no, no Vale, vale Vale, vale Vale Hoy están todos en mid, lol Oh shit, oh shit Adios Adios Fuiste una buena persona Espérate, espérate, espérate Te mueres A mi no me jodas No me jodas Te mueres Te mueres No, me muero yo No, no Volví, volví Pon guard, pon guard, pon guard Pon guard para llegar No tengo, pero estoy aquí bajo la torreta Me salvé Baqueo No, ven, ayúdame Tengo que baquear Ah, no, baqueo No, yo me quedo Me tiro con todas las pociones Te ande, te ande, te ande, te voy a matar Ya dale, dale Dale, solo te ayudo con esto Y mato a uno Te ayudo con esto Y te lo robo de nuevo Y me, 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 me Vamos dos por ese Anda, te ande, te ande, te ande Vale, vale Es que no, no me puedo ir Porque puedo simplemente Matar minions Y ya Ya, entonces matas minions Sanguinaria OP El red, el red es mio Ya, te lo de, te lo de Vale, ahora si tengo blue y red Estoy, estoy roto ahorita A ver si me puedo hacer su red Ya, te das cuenta, tengo toda la vida Sanguinaria OP Me quiero meter sanguinaria Ya, nos hacemos dragón Ah, me encuentro la falta de dragón No, no, es que no se si este dragón No, 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 no creo que este Deja hacerme esta vainita Para que me veis con este dragón Vale Vamos por aquí Ahí viene panteón Con Tres manes Cuatro Y ya por aquí está el quinto Ahí Y ahora viene mi penta Ya no Ya no Venta No, me robo Y ven, 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 ven Espérate, yo lo pongo por acá Usted desperciben, yo lo pongo por acá Yo pongo esto Y ahí si no se pierdes No No Ya lo vi Y Si, si Y Vamos Vamos Mira, tú vete por aquí, dragón por top Vete, vete por top Yo regresaré por aquí Ok Ah, se me escapó Ya, se puede Empuja top Shit Vale, nada más Si, pero yo podía irme a base ahorita Anda, va, 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 va Voy a base y parece un poco más sanguinario Ya, a base Y... Aquí no hay ningún tipo que tenga A ver, el Atrox está más tanque que todos, ¿verdad? El Atrox... Este qué? Más tanque que todos No, no hay tanques De hecho, el... Jack se debería estar tanque, pero es lo más Entonces me compro la daga static Tienes el último suspiro No, podía comprármelo ahorita Comprate el último suspiro Vale Y... Aumentaste la velocidad en las cuotas No, no tengo lo todavía para eso Bien, me compro el verde del Banshee Y ya me voy a perder sanguinario Ven rápido Ven rápido Carajo, vamos a perder, o sea No nos concentramos por las torres No perdamos, no perdemos Ni madres Mira bien, voy a jugar allí Ven, voy a jugar allí Estúpidas parades del Trench Vale, vale Pero si, podremos hacer nuevos varones si queres De hecho Yo pongo esto, por aquí Por si acaso este ahí el tipo S Si, ahi esta Podríamos matar primero a ese man Bueno, no importa Que necesito matarlo Piensa venderme ítem jungley y comprarme el warmo Vale Hay que darle, hay que darle LOL El jungley irá ese si no se varón solitos Vale Y me la voy yo Yo quiero corroborar mi blue a estos manes Vale, vale, no voy a corroborar el blue a nadie Me falta 100 para el La, la, la seminaria Aunque no puedo comprar El warmo, que soy inmortal Eh, es una forma de decirlo Y ahora si, pum, pum No es como que vayas a tu casa y te digas Mamá, me compré el warmo, soy inmortal Y te lances el tercer piso de tu casa No Mira como maté a este Jax por hambriento Vale Y en que nivel estás ya 18, ya no mueras Mira mi vida, o sea, mira Está completo Y voy a tomarme la torre, no No, 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 no me la tanqueo No me la tanqueo Todavía no receso tanto Se muere La torre no va a hacer nada Ya, pago el Jax Vale, 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 vale Sigo corriendo, sigo corriendo Vale, tumbo Mid Ya, vente, 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 vente Vente para acá, no quiero que te agarra a ti solito Vale, voy para allá Mi Pou se muere de hambre Mi Pou se muere de hambre ¿Qué hago, Javier? Te puedo aguante, te puedo aguante YOLO Yo tumbo esto Listo, le doy vida La mató Esto también cae Todo cae, hijo de su puta madre Vale 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 Hola Vengo a un margeno como idiota Vengo a un margeno como idiota Vamos Vengo a otra torre, a otra torre Vente, una a la otra torre Una a la otra torre Listo Vengo, vengo, vengo Otra torre, vengo, otra torre Dale, dale, dale Vengo a tanqueo porque YOLO Yo también tanqueo si quieres GG 3G porque soy especial 5G ¿Qué partida haces? 4 contra 5 Juan, 3 y medio contra 5 Vale ¿Qué partida, por Dios? Será hasta la próxima Cuídense, chicos Nos vemos